Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde les contaré mi experiencia sobreviviendo al invierno canadiense. El invierno acá en Canadá comienza aproximadamente el 21 de diciembre, pero dependiendo de la provincia, a veces el otoño ni siquiera se siente, porque una vez que termina el verano, tenemos un par de semanas de lluvia y luego solamente nieve. Bueno, para contextualizar un poco, yo actualmente estoy viviendo en la ciudad de Lethbridge, que es una ciudad entre mediana y pequeña que se encuentra en el sur de la provincia de Alberta. El océano más cercano que tenemos aquí es el océano Pacífico, que se encuentra aproximadamente a 870 kilómetros, y que es el encargado de regular las temperaturas. Pero adicionalmente, a la distancia que tenemos de la costa, nos separa la cadena de montañas rocosas, por lo que en la provincia de Alberta las temperaturas pueden ser un poco extremas, principalmente en invierno. De hecho, 5 de los 15 lugares más fríos del mundo se encuentran actualmente en la provincia de Alberta. Y ayer tuve que salir al frío. Tenía que ir a un lugar que está aproximadamente a 30 minutos de aquí caminando, así que aproveché que habían solamente 14 grados bajo cero, y mientras caminaba y se me congelaban las pestañas, se me ocurrió hacer este video, y mostrarles un poco cómo se vive con este clima. Esta semana tendremos temperaturas mínimas de aproximadamente 25 grados bajo cero, pero aún falta un mes y medio para que comience realmente el invierno, donde se espera que, al igual que el año pasado, hayan temperaturas de hasta 40 grados bajo cero, aproximadamente. Pero en general, tanto las personas como las construcciones están súper preparadas para vivir con este clima. Por ejemplo, todas las casas acá en Canadá tienen un sistema de calefacción lo suficientemente grande como para soportar las bajas temperaturas, y las autoridades de la provincia también se encargan de fiscalizarlas periódicamente. Este es el sistema que tenemos en nuestra casa. Generalmente estos sistemas se encuentran en los sótanos. Y por ejemplo, en el momento en el que estoy editando este video, afuera hay 25 grados bajo cero, pero acá adentro de la casa se siente como entre 20 y 25 grados, sobre cero. Cuando hay que salir, la mayoría de las personas tienen autos, y acá en Canadá todos los autos deben tener una extensión para conectarlos a la electricidad y calentar el motor antes de encenderlos, porque el motor se suele congelar con estas temperaturas, al igual que las puertas, los limpio parabrisas y todo el auto en general. Los autos también deben tener neumáticos especiales para la nieve, que generalmente se deben comenzar a instalar a finales de octubre. Las personas también están súper acostumbradas y preparadas en caso de que tengan que salir con estas temperaturas. Por ejemplo, todos debemos tener una tenida térmica lista para el invierno. En mi caso, siempre ando con mi abrigo térmico, un gorro, una bufanda, guantes, un pantalón térmico y botas para nieve. Y cuando andamos por las calles en invierno, también procuramos caminar por lugares donde hayan huellas humanas, ya que así nos aseguramos de no pisar rocas o agujeros y torcernos un tobillo. La mayoría de las personas se encargan siempre de retirar la nieve que se acumula afuera de sus casas, para que el resto de las personas puedan transitar sin problema. Pero también nos encontramos a veces con personas muy generosas que se dan el trabajo de despejar toda la vereda, como este señor o esta señora. Así de profunda es generalmente la nieve en las veredas o aceras, y a veces puede ser incluso mucho más profunda. Y así es como queda la vereda una vez despejada. Pero hay que tener mucho cuidado también, ya que debajo de la nieve siempre se forma una delgada capa de hielo, que es muy resbaladiza y que genera muchos accidentes. También hay que tener cuidado con las calles, porque a veces está tan cubierto de nieve que es difícil saber dónde están los cruces peatonales o dónde termina la vereda y comienza la calle, como en esta intersección. Lo recomendable es siempre seguir las huellas humanas, porque también hay muchas huellas de animales, especialmente ciervos, pero ellos saltan por cualquier parte. Y mientras caminaba, me encontré con esta familia de ciervos, que están muchísimo más acostumbrados a este clima que nosotros los humanos. Cuando ya comenzaba a oscurecer, a las 5.20 de la tarde aproximadamente, comencé a sentir hielo en las pestañas, en las cejas y en los pelos del gorro de mi abrigo, que se producen por el vapor de nuestra propia respiración. Nos alcanza a ver bien en el video, pero cuando volví a casa lo grabé para mostrárselos. Y para terminar esta caminata con temperaturas gélidas, no podía dejar pasar la oportunidad de hacer mi primer ángel en la nieve de Canadá. Aunque luego necesité un par de minutos para levantarme. Y esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, apóyame con un pulgar arriba y suscribiéndote a este canal, donde estaré compartiendo más contenido interesante sobre Canadá. Muchas gracias por tu visita y nos vemos en el siguiente video.